¡Ay, la está abajo, la bebé! ¡Col! ¡Hello, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos todos y todas aquí al en vivo de Marce Vlogs. Hoy es lunes. ¿Qué fecha es hoy? Bueno, lunes, del mes de mayo. ¡No, mes de abril! ¿Cómo están, chicas? Acompáñenme un ratito aquí en la cocina. Para platicar, para saludarlos y que me acompañen porque pues yo estoy últimamente en casa y estoy en proceso de aprender a cocinar. Esto, hoy hice un rico y delicioso salmón. Mira, se los voy a enseñar. Hice un salmón, le puse sal de grano, le puse aceite de oliva, le puse muchísimo limón, muchísimo limón, como pueden ver, mucho limón. Le puse sal, pimienta, le puse muchas, muchas, muchas de estas, ¿cómo se llama? Especies. Y voy a hacer ahorita una mantequilla al burro, que es con mantequilla, una mantequilla, un espagueti al burro, que es con mantequilla, y aquí unas papitas, y hicimos un brócoli, y ahorita me van a acompañar ustedes a hacer una rica y deliciosa ensalada, porque yo voy a comer brócoli, con, voy a comer un poquito de pasta, vamos a ver quién está por aquí, hola a todos, hola a todos, a ver, por aquí, qué deli, me encanta llegando y dando mi like, Marce, gracias Rebeca Molina, tú siempre apoyándome, tú siempre tan bella, y todos, dice Irma Rodríguez, hola señora Marce, saludo, buen día, me llamó Samir, alemán, y soy de Torreón, Coahuila, y las miro mucho, gracias, gracias de verdad, yo también ya los medio comienzo a conocer, a saludarlos, y pues están haciendo parte de mi vida, de mi vida diaria, de acompañarme y todos los trucos, dice hola Marce, ayer vi un, ah bueno, dice Alex Vázquez, hola Marce, ayer vi un comentario que me hizo sentir muy mal, güey, güey, diciendo que Wendy es la estrella, sí, Wendy es la estrella, pero nosotros también estamos a gusto con tus videos y tu canal, Alex Vázquez, bueno, pues no pasa nada chicos, yo sé que hay mucha gente que obviamente están por las perdidas, está por Wendy, está por la del clan, y obviamente, pues no, alguna gente, yo de pronto no les caigo bien, entonces, ellos dicen eso, pero ustedes no se ataquen, uno hay que llevarle la idea, yo le escribí, a esa persona, sí, ella es la estrella, pero en YouTube, este canal de Face es mío, obviamente le pongo Chic TV y Marce Vlogs, porque el nombre está registrado, y el nombre es mío, el nombre ante el INPI, es mío, entonces, yo lo puedo poner en todas mis redes sociales, pero no, no te, no te dé tristeza, hermoso, yo sé que tú me quieres, yo sé que ustedes me apoyan, y los que estamos aquí, yo sé que somos cuatro mil, cinco mil, que nos estamos conociendo, saludando, y luego vamos a hacer muchos, muchos más, entonces, así se empieza, de poquito en poquito, se va llenando la marranita, se va llenando el estómago, y así nos vamos a hacer después, muchos, muchos fans, muchos suscriptores, y mucha comunidad de Marce Vlogs, qué hermosos ojos, señora Marce, gracias, Gaudi Romero, mira chicos, hoy, ya me, me, me pude poner ropa, que no me colocaba, hace mucho tiempo, porque pues obviamente, eh, no, no me quedaba, porque estaba llenita, y ahora, ya me pude poner, esta faldita de tenis, y esta lucita, que hace años, no me la podía poner, ya mira, aquí ya va bajando, y obviamente, me la puse, porque me fui a jugar un ratito, tenis, eh, en el club, y una cancha, techada, y ahorita, voy a, voy a subir mi caminadora, valga la redundancia, acá arriba, entonces, no me hagan jetas, aquí todos me están haciendo jetas, ¿cómo? que la va a subir, la voy a subir, vamos a ayudarnos, o me van a ayudar, chicas, y ustedes, se acuerdan que les hice un video, en el, en el face, de cómo quedó organizado mi refri, pues así va chicas, así va, así la tratamos de, de organizar, pero pues ya, ya se desorganizó, yo teníamos bien bonito, pero pues ya llegó Elizabeth, ya nos puso todos estos trastes viejos, eh, hayamos puesto todo esto bonito, pero pues no, ya llegó Elizabeth, ya llegó Elizabeth, y nos desbarató todo lo bonito que teníamos, entonces la culpable es, Elizabeth, de que nuestro, nuestro refrigerador, no haya quedado tan bonito, porque ya le metió, trastes viejos, se ve muy bien señora Marce, pase su receta, pues es muy fácil, hermoso y hermosa, es hacer una dieta, de mil seiscientas calorías, no es dejar de comer, obviamente estoy hinchada la cara, porque usted ya sabe, ya no quiero repetir, lo mismo de lo mismo, pero ya se me está deshinchando, y lo importante es sentirse bien, y ser feliz, Marce Monterrey, hay doctores para la lupus, Irma Rodríguez, voy a ir a Monterrey muy pronto, y voy a ir también a León, con un doctor de imanes, claro, no voy a dejar de tomar mis medicamentos, no voy a dejar de estar con la medicina tradicional, que es la que el doctor reumatólogo me da, pero también voy a buscar esto, voy a buscar esto, alternativas, y entonces, Carlos, Arevalo hasta Medellín, saluditos Marce, un abrazo gigante desde Medellín, ay, ojalá te pudiera conocer, ahora que vaya Carlos, va a ver que si nos vamos a conocer, nos vamos a ir a tomar un cafecito, y tengo muchas ganas de ir a la comuna, tengo muchas ganas de ir a, a Provenza, y, porque yo no conozco, sí conozco Pueblito Paisa, conozco Llano Grande, conozco Las Palmas, conozco el Centro Comercial Oviedo, conozco El Hueco, me encanta andar en el metro en Medellín, pero no conozco Provenza, porque hace ya 20 años que no voy, Marce, te amamos, nos haces el día, gracias Maximiliano, ay, y otra cosa chicos, ayer, ayer me dio, por subir un post, post o una, un comentario, acerca de, de que, pues quería poner un ejemplo, de que a veces me dicen gorda, fea, mal hecha, vieja, y yo quería que tocáramos ese tema hoy, pero pues yo creo que mucha gente se sintió ofendida, y mucha gente dijo, ay, es que solamente lo pone para dar lástima, no chicos, no lo quise poner para dar lástima, lo quise poner un ejemplo, porque mucha gente me escribe, y me dice, Marce, mucha gente me dice que soy fea, mucha gente me dice que soy gorda, y he llegado al punto, a una depresión, entonces yo quería como, poner un, un, un comentario, para que hoy platicáramos, pero claro, los hates, la gente que me odia, empezó, ay no, por qué pone eso, que no sé qué, era simplemente, y lo quería, ¿qué pasó? ya bebé, ya, no seas perrucha, nomás lo quería, como poner un ejemplo, de que, de que a mí también, y no porque me pongan que soy gorda, que soy fea, que soy vieja, pues no dejo de vivir, y no dejo de ser feliz chicos, entonces, mucha gente, me escribe Marce, es que me dicen que soy vieja, que soy fea, yo le digo, no hermosa, eres hermosa, y aunque estés llenita, tú sé feliz, no tenemos que tener las 90, 60, 90, o sea, no, no todo el mundo tiene, esa genética, no todo el mundo tiene el dinero, para hacerse una liposucción, o para hacerse unas boobies, o para hacerse una lipopapada, o para ponerse implantes, o qué sé yo, entonces, yo lo que quería, era que, que hoy platicáramos acerca de eso, porque mucha gente me dice, Marce, es que estoy deprimida, no puedo bajar de peso, pero de verdad, y quiero que les quede bien claro, chicos, la vida no es lo estético, la vida no es sentirse bella, porque, ay, tengo las mejores boobies, o porque estoy plana, no, la vida es ser feliz, la vida es ser mejor persona, la vida, y hay hombres, que se, que se fijan también en las gorditas, o sea, un ejemplo, yo tengo un gran esposo, mi esposo me adora, me quiere, me trata como reina, y me acepta como soy, entonces, yo quiero que ustedes se acepten, como, como, como ustedes son, o sea, no sufran, porque los demás le digan que son gordas, no se vayan a hacer cirugías, plásticas, con pseudo médicos, porque todo el meje que le echan a la gente, a veces, hace que las personas, con 10 mil pesos, se vayan a hacer prácticas, y, y los pseudo médicos aprovechan, de, de la necesidad de las personas, o que se vayan a poner biopolímeros, o porque una amiga te diga, ay, un esteticista, te hace eso, no, chicas, no caigan, en, en, en las cosas, o sea, no caigan, en, 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 en esto de, del consumismo, de que tienes que ser bella, operada, no, claro, o, o porque tú hagas videos, tienes que ser 90, 60, 90, no, chicas, que usted, ustedes hagan las cosas, por ustedes mismas, por ustedes mismas, Wendy dijo que iba a venir con Salma, Jamie, es mañana, porque Wendy se tuvo que ir ayer a Veracruz, hoy llegó, hoy va a llegar súper cansada a León, y ella me dijo que mañana, y yo mañana le voy a hacer unas, unas empanadas colombianas, y un asado, este es bueno para bajar de peso, así es un azúcar, lo puede acompañar en cada alimento, entonces yo lo hice, subí ese post, ese post, o como se dice, ese, ese, comentario, no por dar lástima, chicas, porque yo les quiero dejar claro, yo yo gordita, feita, llenita, soy la mujer más feliz, primero, tengo un gran esposo que me ama, tengo unos hijos, María José, es una tenista, una niña bien dedicada, eh, físicamente es hermosa, tiene salud, mi hijo es guapísimo, es un niño súper estudioso, tienen salud, y, y, pues yo a pesar de que tenga lupus, yo estoy bien, porque cuánta gente no tiene lupus, y no pueden, están en cama, están trasplantándose, tienen que ponerse un riñón, porque no les sirve, tiene, están con un derrame cerebral, o sea, tantas cosas, chicas, que yo quiero que ustedes, en su cabeza, se metan, que no es importante ser hermosa por fuera, lo importante es ser hermosa por dentro, y hay hombres, y hay mujeres que se fijan en personas así, no tienen que ser personas mágicas, no tienen que ser personas, guau, el papacito, el de la novela, hola Miss México, o no chicos, no chicos, y todos los que me han mandado, comentarios acerca de eso, no se fijen en eso chicas, no se fijen en eso, pueden conseguir una persona, que las quiera, que las valore, para que quiera un hombre, que las maltrate, que las humille, y que el día de mañana, tú te pongas más gordita, y te diga, ay no, yo no te conocí así, yo te conocí 90, 60 a 90, entonces te obligan, a hacer dietas estrictas, te obligan, a tomar pastillas, que al final, te pueden hacer, mucho, mucho daño, entonces, ese es el tema, que yo quería tratar hoy, pero pues obviamente, los hate, ya empezaron, y chingaron, pero bueno, vamos, te iba a decir algo negativo, a tus gustos, guapísimos, pero escuché, lo de tus lupos, y ofrezco disculpas, honestamente, César, te las, te las acepto, mi amor, gracias, yo sé que tú eres un ser humano, como yo, como todos, y yo sé que a veces tenemos, como ese poquito, y no lo digo por ti César, lo digo por todo, hasta por mí misma, porque yo antes criticaba a la gente, ay, pero porque no bajan de peso, ay, pero porque está fea, ay, pero porque hace tanta dieta, ay, pero porque se opera, chicos, nadie sabe lo que cada quien carga, o que cruz trae en su vida, entonces, yo los invito a ser felices como son, de verdad, yo aquí no pretendo, tampoco caerles bien, ni pretendo tener millonadas ahorita, porque pues apenas estoy empezando, llevo un mes, apenas haciendo videos diarios, entonces, yo pretendo, compartir con ustedes mi vida, yo sé que yo no hago reír, pero de pronto te puedo acompañar, en un momento que estés en cama, y que quieras que te saluden, o de pronto, ay, mira, Marce, me está echando porras, y ustedes me dan porras, entonces, yo les digo, chicos, yo los quiero mucho, y espero, y quiero seguir contando con su apoyo, con mis videos, transmitirles lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que muchos chicos me escriben, y chicas, porque esto, muchas chicas me dicen, Marce, es que me siento fea, siento que ya no sirvo para nada, tengo 40 años, y ya mi esposo no me voltea a ver, ya siento que no más estoy en casa, o jóvenes que me escriben Marce, llevo 15 años, ocultándole a mis padres, que soy gay, entonces yo invito a todas esas personas que están reprimidas, o deprimidas por el que dirán, por nosotros los humanos, que al fin y al cabo, somos tan crueles, porque yo también he sido cruel, salgan chicos, tú que estás, el chico que me escribió ayer, y me dijo, Marce, llevo 15 años ocultando que soy gay, yo te quiero invitar, y te quiero decir, sé libre, la verdad nos hace libre, yo sé que le va a doler a tus papás, porque obviamente estamos en un mundo, o en una sociedad, donde lo normal es lo negro, y lo blanco, el color rosa, el color vino tinto, no es normal, dentro de una vida, o en lo que estamos, pero también me da tristeza, que en pleno 2023, estemos con, con, con esas estereotipos, con que la mujer tiene que ser flaca, para ser bella, con que, con que, está mal ser gay, porque la sociedad lo dice, pero, también Dios existe, y Dios es bueno, y Dios es amor, y Dios los va a entender, la única persona que a ustedes, ustedes, y a ti hermoso, que me escribiste ayer, el único que te puede juzgar, es Dios, y te lo prometo, que Dios va a estar contento, y va a estar feliz, de verte feliz, de ver que tú platiques, con tus papás, y tú les digas, papá, esta es mi preferencia sexual, esto es lo que yo quiero, yo sé que a tus papás, les va a doler muchísimo, porque yo soy mamá, y claro, uno de mamá, obviamente, y a veces, tenemos dentro de nuestro corazón, cosas tradicionales, pero, yo sé que tu papá, y tu mamá, te va a apoyar, y la verdad, nos hace libres, entonces, te digo de corazón, la persona que me escribió ayer, no digo nombres, habla con tus papás, diles, siéntalos, invítalos un café, porque yo sé que a ti, te va a hacer libre eso, y lo más importante, es ser feliz, David Estrada, coste, se bonita, señora Marce, gracias, Christy, te felicito por tu empeño y fortaleza, para cumplir tus metas, el peso es algo extra, se baja, se sube, pero tu perseverancia, no es de cualquiera, exacto, chicos, yo los invito, yo no trato de que ustedes, ni ser una influencer, en sus vidas, ni que ustedes me copien, ni que ustedes hagan, lo que yo hago, no simplemente soy una como ustedes, con sueños, con metas, con desilusiones, a veces lloro, a veces me levanto y digo, no, es que yo ya no puedo, ya no me ve nadie, es que yo quiero hacer esto, pero si yo no todos los días me levanto y digo, yo puedo, yo quiero y lo voy a hacer, entonces yo les recomiendo eso mucho, chicos, cuando se levanten, porque igual que ustedes, yo tengo depresión, yo a veces me siento sola, a ustedes dicen, pero cómo se va a sentir sola, si todo lo tiene, sí, chicos, pero todos los seres humanos, tenemos momentos de tristeza, altibajos, subidas y bajadas, entonces yo quiero que ustedes, también, vean que la vida sí se puede, que se pueden hacer cosas bonitas, que se puede trabajar desde casa, que se puede empezar de cero, que hay tantas cosas, que yo les quisiera transmitir y decir, pero a veces la gente es egoísta, la gente a veces solamente ve lo malo y solamente están encerrados en un mundo como los burritos, si no es así, si es así, es bueno, pero así, no pueden voltear porque no, los únicos que pueden hacer videos son la gente joven, los únicos que pueden hacer videos son los influencers, los únicos que pueden vivir feliz son las 90, 60, 90, pero no pueden decir, ay, qué bonita gordita, ay, qué bonita señora, ay, qué bonito joven, ay, qué bonita pareja, qué bonito niño, o qué bonito, no, no voltean a ver las cosas bonitas de la vida, ay, sí, pero bueno, entonces vamos a seguir con el tema de hoy, vamos a saludarlos, todos valemos por lo que tenemos adentro y siempre hay que ser positivos, siempre podemos empezar de cero, vales mucho Marce y así como todas las personas que estamos aquí contigo y el mundo, exacto Alex, eso es lo que yo quiero chicos, porque ustedes no saben cuánta gente me escribe y me dice Marce, estoy a punto de ponerme biopolímeros porque no tengo cola y no tengo dinero, digo hermosa, eso no te va a ser más bonita, eso no te va a ser, eso no va a ser que la mayoría te quiera, lo importante es que tú te sientas bien, no se vayan a poner biopolímeros porque, ay, no tengo, no tengo culinchi o no tengo cola o no sé cómo se diga más, porque obviamente la palabra de atrás tiene muchos, en muchos países lo dicen diferente, entonces de verdad no, no, no vean, no, no, no se pongan a pensar en las vidas, en la vida solamente viendo lo que la gente tiene por fuera, si me entienden, es lo que yo les quiero decir, a mí me pueden decir gorda, fea, horrible, horrorosa, pero mi autoestima gracias a Dios la tengo muy alta, porque yo digo, ay, pues así gordita, usted no sabe cuánta gente me mira, o sea, así gordita, mi esposo me ama, o sea, mi esposo me dice, yo te amo, mi esposo todos los días se levanta y me dice, es que te amo, te quiero, y yo le digo, ay, es que me veo fea, me dice, para mí no, para mí estás hermosa, para mí, el verte que te paras, que te, que te levantas, que te vas a hacer tu ejercicio, esa es la mujer que yo quiero, esa es la mujer chingona, la mujer que dice, no me importa, tengo una enfermedad, voy a salir adelante, estoy gordita, bueno, le voy a echar ganas para bajar, si no bajo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, bueno chicos, tengo que hacerla, una deliciosa y rica, esto, ensalada, porque aquí mi trinchador ya me está diciendo, háganle, háganle rápido, porque van a llegar los críos, entonces ya, pusimos en agua estas, porque aunque, digan en el, en el, en el, ¿cómo se dice? en el supermercado, que ya están limpias, no, hay que ponerlas en agua, y ponerles, no, para desinfectar, un ratito, ya está desinfectada, y, vamos a picar, ya también desinfectamos, estos, jitomates, o tomates, porque bueno, aquí en México, le dicen jitomates, en Colombia, le decimos, tomate rojo, entonces, vamos a picar, los, los tomates, mientras, ustedes me acompañan, y chicos, y los saludo, y los quiero, voy a hacerlos, con mis cuchillos, fabulosos, vamos a leerlos, que lindo esposo tienes, Marce, de verdad, yo quisiera, chicas, de verdad, de corazón, yo quisiera, yo les quito siempre, el rabito de aquí, y el rabito de acá, y, yo quisiera mucho, de verdad, que ustedes, se encuentren una persona, en su vida, como mi esposo, de verdad, yo no lo estoy presumiendo, pero, de verdad, yo le digo a mi hijo, Carlitos, yo le digo, Carlitos, yo sé que todo, empieza en casa, yo sé que la educación, empieza en casa, yo le digo, amor, mira tu papá, como es conmigo, cuando yo estoy muy enferma, él hace la comida, o pide, me da ánimos, y yo quiero, que tú también lo veas, o sea, porque todo se aprende, desde casa, yo le digo, hijo, yo quiero que tú seas, un buen esposo, un buen papá, y todo, chicas, nosotros hacemos, a nuestros hijos, desde casa, entonces, yo le digo a mi hijo, mira, tu papá es bien lindo, tu papá, me apoya, me deja ser, porque a veces decimos, ay, es que el matrimonio, es que la mujer, se tiene que quedar en casa, y el hombre, se tiene que ir a buscar la comida, sí, pero habemos mujeres, que estudian, que son odontólogas, que son dentistas, que son maestras, que son médicas, que también tienen derecho, a salir a buscar, un mejor futuro, para su familia, entonces, eso del machismo, y eso de que la mujer, se tiene que quedar en casa, cuidando los hijos, pues sí, a veces se tiene que quedar, porque no tiene, que en otras personas, las ayude, pero, es válido, que una mujer, también salga, a, a buscar la papa, como se dice vulgarmente, a, a desarrollarse, como, como, como profesional, como mujer, porque, porque también, es bonito, que un hombre, mi esposo, me dice, ay, yo te admiro mucho, Marce, en tres años, ha hecho esto, llevas tu canal, como haya sido, como que, si yo me colgué, o no me colgué, de las pérdidas, pues también, tiene que ser, una persona inteligente, porque si tú, no eres una persona inteligente, no te va a ir también bien, porque obviamente, si no tienes visión, si no ves las cosas, si no aprendes, si no haces colaboración, pues no vas a llegar a nada, porque la vida, no es solamente, yo, yo, Marce, yo, yo, y nadie más, todos, nos necesitamos de todos, chicos, tenemos que irnos al hueco, ay, sí, César, Carlos, sí, vamos al hueco, yo, al parque de las lucecitas, y quiero ir, en la, así parto el lucec, así, creo que no voy a pasar esta, este estoy, ay, por favor, Angélica Rivera, Angélica, no te ataques, ¿qué te pasa? Estamos hablando de la vida, la vida no es perfecta, de pronto para ti, no la puedes ser, Angélica Rivera, te estoy contando mi experiencia, mi marido, conmigo, es un amor, y yo quisiera que ustedes también, porque yo conozco, gente, que se aguanta, golpes, humillaciones, por un pedazo de pan, porque creen que no son capaces, de vivir al lado de un hombre, o no son capaces, de hacer muchas cosas, Marce, qué opina de lo que le pasó a Evelyn, la niña, es que se le apareció, mira, a mí me comentó Evelyn, y yo sí le creo, pero pues obviamente, como cada quien es libre de creer, ella me contó, y yo sí le creo, que sí fue verdad, que de pronto, fue una niña, que andaba por ahí, ella lo tomó como así, o que sea un espíritu, pero pues es que no sé, somos hombres y mujeres berracos, hermoso, saludos de Bogotá, cómo sigues Marce, bien mi Maya, ya casi nos vamos a ver en Bogotá, y nos vamos a tomar un cafecito, y quiero que conozcas a mi mamá, y a mis hermanas, porque Maya, ya nos sigue desde hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, entonces mira, ya estoy picando el tomate, así, la lechuga, la vamos a, así, no a cortar, me gusta así, como decir la charla, como cortarla así, de, de así mira, así, así me gusta, ya tengo las manos lavadas, para que no vayan a empezar, ay que puerca, no se la lava, ay chicas, es que a veces ustedes, si son bien tremendas, y tremendos, de todo critican, y yo no me las imagino, en su casa, que ni se van a lavar, ni se lavan las manos, y aquí están de, ay no te lavan, hazte las manos, no chicas, tienen que dejar de ser, tan, 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 tan hate, la amistad, debe prevalecer, ante los malos entendidos, o no malos, exacto Angélica, está bien tu comentario, hermosa, la amistad, debe prevalecer, no sé por qué lo dices, pero, me imagino, que lo dicen, por Kimberly, yo la quiero mucho, los malos comentarios, nosotras, nosotras ya hablamos, ya, y yo la quiero mucho, y la voy a seguir apoyando, hasta donde yo pueda, y todos los trucos, Marcia, agárrate de la axila, para que rica la ensalada, exacto, como mi buen chif, pero, ay no chicas, es que de verdad, que a veces yo digo, existe la mujer perfecta, cuéntenme ustedes, existe la mujer perfecta, hola hermosa, qué buena vibra tienes, me gustaría que me ayudaras, a crear canal de YouTube, Cintia, vas a empezar a hacer, lo siguiente, para todos los que quieren, hacer canal de YouTube, van a hacer lo primero, van a crear, una nueva cuenta, no, van, ay casi me muero, porque pensé que así fue, esto, van a hacer, van a crear, una primera cuenta, van a hacer lo siguiente, van a hacer, un nuevo Gmail, para todas las personas, que quieran empezar, a hacer un canal, no utilicen la cuenta, de personal, porque esas cuentas, para YouTube, ya son viejas, a YouTube le interesan, las nuevas cuentas, es decir, YouTube dice, ay esta es una nueva cuenta, y ya tiene, muchos suscriptores, entonces, vamos a, 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 a recomendarlo, si, porque son cuentas nuevas, entonces, muy importante, y un tip, para los que quieran, hacer un canal de YouTube, es, abrir, una nueva cuenta, es decir, hacer un nuevo Gmail, y crear, un nuevo canal, desde cero, segundo tip, ya deben de saber, que van a hacer, si van a hacer, como mi contenido, que es de platicar, de hacer de comer, de, eh, hacer, ya no, ya no hago blogs, porque no grabo, pero pues así estoy, así estoy registrada, como Marce Vlog, pero, tienen que saber, y tener bien en claro, bien en claro, esto, qué contenido van a hacer, entonces, ese tip, les voy a dejar, gracias Marce, por tus consejos, iré por mi hija a la escuela, y que tenga un bendecido día, bye, gracias hermosa, aquí me dicen, que no existe la mujer perfecta, exacto chicos, la mujer de hoy en día, eh, somos reales, somos las que tenemos gorditos, por, ya sea por, porque tuvimos hijos, ya sea, porque no nos cuidamos, porque no nos bajamos, en el embarazo, después del embarazo, eh, también existe la mujer, eh, que no tiene la nariz perfecta, existe la mujer, eh, que no se puede cuidar, por una enfermedad, o existe la mujer, que, le gusta como es, hay gente gordita, que le gusta, ven amor, te quiero presentar, y te va a presentar, el padre de mis hijos, al amor de mi vida, siento que tú me amas, así como soy, sí, siento que tú me animas, todos los días de mi vida, sí, siento que tú eres feliz, cierto, ya ven chicas, ya ves, ay, no, sí, mira, ya, aquí pusimos, la lechuga, como les dije chicas, la lechuga ya, ya desinfectada, ya le pusimos eso, y ahora vamos a poner, el jitomate, así como en, así me gusta a mí, a mis hijos también, y, esta ensalada, me gusta, porque es muy fresca, y le vamos a poner, algunas, algunas, ¿cómo se dice? hierbas, no, no, hierbas no, ay, no sé cómo se dice chicos, porque yo me pongo nerviosa, y se me olvida, los hombres y las mujeres, no existen perfectos, solos, idealizamos, exacto, siempre idealizamos, la mujer perfecta, siempre idealizamos, la mujer 90, 60, 90, mira, con esto, es que yo desinfecto, las verduras, entonces, con esto, yo los pongo en agua, y los pongo en la, la verdura, entonces, vamos a ponerles, vamos a ponerle, no, no tengo, vamos a, ¿qué le ponemos? ¿qué le ponemos así de, bueno, de estos no, de estos no, bueno, así, a mí me gusta mucho, así la ensalada, con jitomate, limón, y ya, así se comen el potasio, y todo lo verde, ya tenemos nuestro salmón, ya tenemos nuestros espaguetis, aquí tenemos, esto, ya ha cocido el brócoli, y aquí está nuestro salmón, que ya lo hicimos, obviamente queda doradito por la piel, le quería poner manzana verde, pero no, mejor así, así con puro sal y limón, queda riquísimo, y lo acompañamos con una salsa, a mí me gustó mucho andar comiendo pico de gallo, ay, sí es bien rico, entonces, así voy a hacer la ensalada, puro jitomate, lo verde, sal, y limón, y le vamos a poner, espéreme, chica, que cada quien le ponga, de esta, de esta chica, le ponemos un poquito de limón, y lo servimos con esta salsa italiana, esta, y queda riquísimo, y es una ensalada, súper nutritiva, súper fácil de hacer, y súper rápida, y a todas nos va a sacar, de apuros, porque se puede servir con una pasta, con una carne, o la pasta, con un pescado, ya, aquí irá, y es todo chicos, entonces, moraleja, como dijo mi amigo César, no existe la mujer perfecta, sino la mujer, o el hombre, que idealizamos, exactamente, idealizamos al mejor hombre, el mejor guapo, el hombre adinerado, no chicos, entonces, los quiero mucho, los quiero mucho, y los quiero ver triunfar, déjenme su like, que muy linda compartir esa información, gracias Marcia, por tus consejos, gracias Elizabeth, Nan, jaja, ya hablas como las chicas así, pues se pega, se pega, obviamente, llevo cuatro años, siendo amiga de ellas, y obviamente, pues ahora, la generación cristal, que ya no se les puede decir nada, y que todos se les, ay, se ofenden, y todo el mundo, pues ahorita, todo el mundo, esto, pues el TikTok, nos laquesó, y obviamente, pues se te pega, se te pega, pero bueno, los quiero mucho, y los quiero ver triunfar, bonita tarde, y nos vemos en un próximo video, no olviden dejarme su like, activar la campanita, para que cuando yo suba un nuevo video, o haga un nuevo en vivo, les llegue la notificación, nos vemos al rato, les voy a hacer unas empanadas colombianas, como entre 5 y 6 de la tarde, para que se conecten aquí, en Facebook, y en TikTok, porque voy a hacer, la receta de las empanadas colombianas, hoy a las 5 de la tarde, conéctense chicos, los quiero, bye, y y Gracias.